El mediocampista de Monarcas Morelia, Rodrigo Millar se perdería lo que resta de la fase regular del clausura 2018 debido a una lesión que sufrió en su pie izquierdo. La directiva michoacana informó que el chileno estará al menos un mes fuera de los terrenos de juego. Getty Images a través de sus redes sociales, Monarcas comunicó a sus aficionados la lesión de Millar, quien ha sido una pieza clave en los buenos resultados que ha conseguido Morelia en la presente campaña de la Liga Bancomer. El andino de 36 años podría regresar a las canchas para la liguilla debido a que el conjunto dirigido por Roberto Hernández tiene posibilidades reales de calificar al ubicarse en el quinto puesto de la tabla. Sirena Monarcas informa Sirena Nuestro jugador Rodrigo Millar sufrió una fractura en el pie izquierdo. Tendrá un tiempo de recuperación de 4 a 6 semanas. Ánimo chino, todo Monarcas está contigo, https dos puntos barra barra t punto co barra v nueve umi nueve fobspick punto twitter punto com barra mandun mabby, Monarcas Morelia, arroba fuerza monarca. 28 de marzo de 2018, Nuestro mediocampista sufrió una fractura en el pie izquierdo que lo alejará temporalmente de las canchas, y su periodo de recuperación será de 4 a 6 semanas. Su tratamiento estará a cargo del Área Médica de Monarcas Morelia, esperando su pronta recuperación, señaló el club, y agregó, chino, recibe el apoyo de toda la institución, rojiamarilla, pronto estarás de vuelta, de esta manera, Rodrigo Millar, quien registra 11 partidos en el clausura, se perderá los partidos ante Chivas, León, Toluca, Cruz Azul y podría regresar para el compromiso de la jornada 17 ante Necaxa, Dependo de la evolución de su recuperación.